y bueno amigos vean aquí traigo cuatro jaulas con cinco perritos me dirijo a Tijuana ya que tres de ellos se van para Ciudad de México y dos para Guadalajara solamente que quería mostrarles cómo es que los traigo son dos cachorros frenches pues obviamente los dos los metí en una jaula porque si no las cinco no me iban a caber y hasta atrás les puse el parasol para que no les dé el sol directo además de que trae un ventilador para que así esté circulando el aire ahí atrás y más el aire acondicionado pues esté fresco aquí traigo a Dada y traigo a un medio hermano de Dada son hermanos de la misma mamá y bueno amigos pues ya crucé la línea de Estados Unidos a México ya estoy aquí en Tijuana y yo sé que a muchos de ustedes les va a generar la duda si es que no hay algún problema de pasar con los perros y pues realmente no yo constantemente cruzo y nunca me han dicho nada pues son mis mascotas realmente no habría por qué pero en esta situación que traigo a todos los gordos aquí traigo su documentación para comprobar que cada uno de ellos me pertenece ya que ustedes saben que pues lamentablemente esta raza se las suelen robar por el alto costo que tienen entonces pues ya cualquier situación pues aquí traigo cómo comprobar que es mía verdad pero realmente pues no nunca te preguntan nada nunca he tenido alguna situación de hecho hace como bueno alguna exposición alguna especializada que hubo pues varios criadores me pidieron el favor de cruzar a sus perros de Tijuana a Estados Unidos ahí sí al momento de cruzar pues la persona encargada de la revisión me cuestionó que por qué traía a todos esos gordos ya le expliqué le mostré la información de la exposición que iba a ver le expliqué que todos los perros tenían registro y que eran de exposición y no me dijo nada ya solamente me dijo continúa entonces pues no hay ningún problema pero siempre carguen con la documentación lo que es pedigree y las vacunas qué onda amigos cómo están y bueno me encuentro en el cruce fronte irse de Tijuana a San Diego California y el día de hoy traigo cuatro bulldogs inglés que fueron enviados desde la Ciudad de México ya que este fin de semana va a haber una especializada de la raza hecha por el Pacific Coast Bulldog Club en Santa Ana California y me pidieron el favor de cruzarlos entonces quiero mostrarles lo sencillo que es cruzar con ellos pero sí decirles que es bien importante que cada uno de ellos traiga su certificado médico donde se menciona que están completamente bien de salud y sus cartillas de vacunación donde se muestra que tienen el cuadro de vacunación completo además de que traigo la información de la exposición para el momento de que me revisen la entrada obviamente van a cuestionar que por qué los traigo pues ya les voy a hacer mención de esto mostrarles cada uno del papeleo y del show que va a hacer para que de esta manera esté completamente seguro entonces pues ahorita está un poquito lenta la línea yo traigo Sentry es muchísimo más rápido que la línea normal vean la línea ahí es demasiado tardado y pues ahorita les platico qué tal me fue en el cruce y listo amigos ya crucé vean aquí ya son todos los carros que cruzamos vamos de Tijuana a San Diego, California todo súper bien nada más me revisó a los perros les di una chequeada les di la información y todo normal no hubo ningún problema y pues ahorita nos espera un largo viaje de dos horas hasta nuestro destino pero bueno ahí les muestro de nuevo que no hay ningún problema al cruzar con nuestros perros de México a Estados Unidos y viceversa bueno me refiero al cruce de Tijuana a San Diego y a otras fronteras a lo largo de México a Estados Unidos la verdad desconozco pero pues si es bien importante que traigan toda la documentación rara vez los van a cuestionar en este momento porque traigo cuatro perros en el carro pero si traen uno o dos o así pues realmente ni les van a preguntar pero bueno amigos pues ahí está espero que les haya gustado este video por favor denle like y comenten suscríbanse y nos estamos viendo en la siguiente